Como supongo todos ustedes ya saben, DC Comics y Warner han intentado en el último par de años revivir las series clásicas de Hanna-Barbera a través de una serie de comics llamados Hanna-Barbera Dicha iniciativa empezó con las series de Future Quest, Los Autos Locos, Scooby-Doo Apocalipsis y Los Picapiedra Las series tuvieron bastante éxito y se pudo crear una segunda tanda de Beyonds, el cual inicia con los supersónicos el cual es el cómic que veremos el día de hoy, así que señores vayan por palomitas y si tienen algo de infancia que haya sobrevivido a los vídeos pasados, prepárense para verla morir en pedazos Ahora, sin más preámbulos, empecemos El cómic inicia con la imagen de una ciudad futurista con gigantescos edificios que flotan sobre un vasto océano además de eso vemos los nuevos diseños de Super, Ultra, Lucero y Cometín Sónico En la escena siguiente vemos que Super está trabajando en su nuevo motor cuando el señor espacial le informa por medio de videoconferencia que va a tener que trabajar hasta tarde porque todos los motores que están fabricándose en la compañía necesitan la actualización magnética a esto Super trata de liberarse diciendo que tiene planes con su familia pero por desgracia para él, su jefe se tomó la molestia de investigar las actividades de su familia en las redes sociales por lo que ya sabe que Ultra estará fuera del planeta Lucero se va a ir a una fiesta y que Cometín tiene tarea que hacer así que el señor espacial obliga a Super a trabajar tiempo extra y en las viñetas que siguen de hecho vemos que Lucero se está arreglando para salir a la fiesta con la ayuda de Robotina y aquí vemos que Robotina es la abuela de Lucero cuya mente fue trasplantada a un cuerpo robótico igualmente vemos que Ultra está llegando a una estación espacial para dar una conferencia pues en esta historia ella es una científica brillante y por su parte Cometín en vez de hacer su tarea está con una amiga llamada Lake Coxwell la hija del señor Coxwell conforme la historia de Cometín avanza vemos que él y Lake tienen puestos unos trajes blancos y están recibiendo una esterilización en pocas palabras los dos jóvenes tomaron prestado un submarino propiedad de la compañía de Coxwell y lo están usando para ir al fondo del mar a ver las ruinas de una vieja civilización perdida la cual es de hecho la civilización humana del presente que fue destruida por la subida de los mares aquí se nos explica que todo esto es parte de un extraño plan de Cometín que quiere descender hasta el sótano de un viejo edificio de construcción para buscar un viejo tubo de diseño que contiene en su interior algo que el niño piensa que será de gran ayuda para su papá pero el problema es que el agua de los mares es tan tóxica que mata a todo ser vivo al instante e incluso con trajes protectores los chicos solo tienen 10 minutos antes de que la corrosión los mate en las siguientes páginas vemos que el par de chicos se aventuran en la misión casi suicida pero por suerte pueden encontrar el objeto que Cometín estaba buscando y regresan a la nave con 5 segundos de tiempo antes de que la corrosión los destruya una vez de regreso en la nave Cometín le dice a Lake que tendrá que esterilizar el tubo en casa por un par de días pues su nivel de radiación es demasiado alto pero está seguro de que el interior se encuentre intacto así que la misión fue un éxito al escuchar eso Lake deja el mando de la nave y le dice a Cometín que le debe un beso por haberlo ayudado en su búsqueda pero Lake eligió un mal momento para ponerse cachonda ya que al distraerse el submarino choca contra uno de los rascacielos hundidos aunque por suerte para Cometín y para Lake la nave está hecha de un metal cinético lo cual le permite a los dos chicos salir bien librados del impacto así que Lake como si nada regresa a su intento de hacer que Cometín la bese y ninguno de los dos se da cuenta de que su accidente ha liberado cientos de bombas nucleares que estaban atrapadas bajo las ruinas oceánicas después de eso vamos a la perspectiva de Ultra quien se encargará de darnos el trasfondo de la historia Ultra va explicando que hace 124 años la temperatura de la tierra subió tanto que los polos se derritieron consumiendo el 22% de la tierra firme del mundo y como las desgracias nunca vienen solas poco después el meteoro Hanlon que estaba formado casi en su totalidad por hielo y media dos millas de diámetro se estrelló contra la tierra la llegada de este astro provocó una subida más masiva del agua que prácticamente cubrió la totalidad de la tierra y de paso provocó que prácticamente todos los volcanes del planeta hicieran erupción al final la humanidad tuvo que refugiarse en las estaciones espaciales para poder sobrevivir y después de darnos esta explicación Ultra continúa su monólogo apocalíptico diciendo que el centro de Hanlon no se destruyó y este se encuentra sumergido en el mar dando vueltas acorde al centro magnético de la tierra y dicho núcleo está hecho de un metal no identificado que provoca interferencias con el electromagnetismo y como mala noticia final Ultra explica que se ha descubierto un nuevo meteoro llamado Jacob que está viajando hacia la tierra a velocidades inconsistentes esto le ha llevado a teorizar que el meteoro Jacob tiene un centro hecho del mismo material desconocido que el núcleo del meteoro Hanlon el problema central radica en que Jacob es tan masivo que cuando se estrelle contra la tierra destruirá todo a su alrededor pero esa no es la peor parte sino que causará una interferencia magnética que desactivará los dispositivos que hacen levitar las ciudades por los que éstas se hundirán sin remedio y de paso hay que aclarar que las ciudades de la tierra sirven como magneto para ayudar a levitar las estaciones espaciales así que cuando Jacob llegue nada en la tierra va a sobrevivir al impacto esta situación es aún más grave de lo que parece pues la tierra tras el apocalipsis ya no tiene armas que puedan usar contra Jacob y la única solución viable es evacuar el planeta y retirarse al espacio profundo aunque por desgracia no tienen suficiente tiempo para ejecutar ese plan y ahora la solución de Ultra que dicho sea de paso ha sido aprobada por el consejo científico es que nadie que no sea un científico de alto nivel debe saber que el fin del mundo será dentro de máximo 12 días todo esto para no causar pánico mundial y evitar claro que los políticos metan sus narices donde no les importa y básicamente el plan de Ultra es que los científicos de la estación encuentren en secreto una forma de destruir a Jacob dejando que las personas de la tierra vivan sus vidas como si nada ya que si fallan y todos mueren bueno al menos el mundo habrá pasado en paz sus últimas horas y tras esto cambiamos bruscamente de perspectiva y regresamos con Super ahí se nos confirma que Robotina es de hecho la mamá de Super que ahora ha sido transferida a un cuerpo de robot y a pesar de que el personaje ya debe estar en los finales de sus 30 como mínimo su mamá aún tiene que despertarlo y prácticamente alistarlo para que se vaya al trabajo durante el desayuno Super aprovecha que no hay nadie más despierto en la casa para preguntarle a su mamá cómo se siente ahora que es un robot y a diferencia de lo que la mayoría puede pensar a ella le gusta ser una máquina, le gusta saber que es básicamente inmortal además de que su cuerpo metálico tiene sentidos mejorados que le permiten rastrear olores y ver cosas que los humanos jamás han podido y en pocas palabras ella no tiene ningún problema con su estado actual después de eso Robotina acompaña a su hijo para que se vaya al trabajo ahí Super se queja sobre lo atrasada que está su compañía en comparación con la de Coxwell, además siente que trabajar lo distancia mucho de su familia aunque sabe que eso es lo mejor para darles una buena vida Robotina le dice que todo esto es parte del viaje que cada persona hace durante su existencia el escuchar a su robótica mamá decir eso hace que Super le pregunte si ella sueña cuando se desactiva a lo que Robotina le contesta que sí, pero que sus sueños son algo que no puede explicarse a una persona normal que solo tiene 5 sentidos a todo esto Super le pregunta a Robotina si no estará viendo el otro mundo ya que al parecer el personaje ha admitido que todo este asunto de que su mamá haya revivido en un cuerpo metálico le hace cuestionarse la ciencia Robotina le dice a su hijo que nunca le inculcó la religión porque cada quien debe elegir un camino personal en que creer y que la religión no debe tener a nadie que la dirija y que si Super eligió no creer y ser un hombre de ciencia bueno debe seguir ese camino ya que es en eso en lo que es bueno y Robotina también dice que no le importa ser un robot ya que mientras tenga sus recuerdos tiene sentimientos humanos y mientras sea así ella se considera humana y al final Robotina le dice a su hijo que ella es su mamá y siempre va a hacerlo y siempre estará para apoyarlo aún después de la muerte y bueno tras esa charla filosófica Super se retira y se va al trabajo y la robot va a despertar y atender a sus nietos aquí vemos que Robotina tiene una plática con Lucero sobre que la noche pasada llegó demasiado tarde de la fiesta aunque Lucero dice que no fue así que llegó a la hora que debía pero la abuela Robot le recuerda que ahora está conectada a toda la casa y sabe a qué hora se abren y cierran todas las puertas por lo que Lucero tiene que admitir que llegó más tarde de lo planeado además de eso Robotina quiere planear algo especial pues el cumpleaños de Super será dentro de un par de días a esto Lucero le dice que a su papá no le gustan las fiestas grandes pero Robotina le dice que eso no es cierto que es todo lo contrario que Super siempre dice eso porque no quiere que su familia se tome molestias por él tras eso Lucero le dice a su abuela que no pueden planear una fiesta para su papá hasta que la mamá no haya regresado y bueno en pocas palabras a lo largo de la conversación vemos que Lucero se siente algo resentida con su mamá por pasar tanto tiempo fuera de casa y de hecho es mucho más unida con su abuela y no parece importarle en nada que ella ahora sea un robot y al final Lucero acepta el plan de Robotina y juntas piensan planearle algo a Super por su cumpleaños en la escena que sigue vamos de nuevo a la perspectiva de Ultra que sigue en la estación espacial y está considerablemente bebida ahí ella decide hacerle una videollamada a Super que está trabajando en uno de los motores para la compañía aquí Ultra empieza a decirle a Super cuánto lo extraña y cuánto quería oír su voz y verlo un rato además le dice que debe dejar el trabajo un par de días y pasar tiempo con su familia Super encuentra esta actitud de su esposa algo sospechosa y le pregunta si todo está bien o si quiere decirle algo importante pero ella le dice que no que todo está bastante bien pero mientras Ultra le miente a su esposo a la cara las bombas que Cometin y Lake liberaron empiezan a explotar en el fondo del mar estremeciendo toda la tierra al punto que incluso en los edificios flotantes se puede sentir el temblor e incluso llegamos a ver que Lucero y Robotina se preguntan qué diablos está pasando y ya en la página final y ya en la página final vemos como una explosión masiva ocurre en el fondo del océano y bueno chicos eso fue los supersónicos beyond de DC Comics parte de la línea Hanna-Barbera-Beyond díganme qué les pareció la historia déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó den like y compartan yo soy Charlie Mustaine nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!